¿Qué tal, amigas? Muy buen día. Feliz inicio de semana. Espero que estén ustedes muy bien. Y bueno, pues al inicio yo dije, amigas, de manera particular, porque en la mañana decía yo por aquí entre los mensajes, si no me equivoco, este 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué? ¿Alguien sabe si hay días internacionales de los caballeros? Debe de haber, debe de haber, ¿verdad? Porque tanto uno como el otro, tanto uno como el otro. Entonces, muchas felicidades a todas las mujercitas que nos estén acompañando, que nos estén escuchando. Hola, Rosario Castro. Muchísimas felicidades, pues, a todas las mujeres, a las que recordamos en nuestro corazón, las que tenemos en la familia, las que, bueno, todas, todas. En este día tan especial que además, visto desde nuestra fe, nos invita a reflexionar cuál es el rol y la imagen que tiene nuestro Señor para nosotros. que es muy importante, por supuesto, y que de repente nosotros no recordamos. Entonces, el día de hoy, si tú me permites, vamos un poquito a repasar, a revisar esa imagen de Dios, específicamente en las Sagradas Escrituras. Tú sabes que en Proverbios, no recuerdo si es nueve, diez, no recuerdo, está justamente todo un poema para la mujer perfecta. Y cuando tú lo contemplas, cuando tú lo vas leyendo, reflexionando con toda calma, uy, te das cuenta que tiene cuánto. Describe todo lo que es la mujer, pero además, visto, por supuesto, desde la perspectiva de nuestro Señor. Y eso es muy importante para nosotros, particularmente porque nosotros queremos constantemente descubrir cuál es nuestra, la voluntad de Dios en nuestra vida. Es muy frecuente que yo escuche esa pregunta o ese comentario o esa inquietud. Es que quisiera saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Y muchos de nosotros quisiéramos, así como los esposos nos dicen, quiero un café, ¿verdad? Escuchar la voz de Dios de una manera directa y concreta y que nos diga, bueno, es que yo quiero de ti esto. Particularmente, nos hacemos esta pregunta cuando estamos en medio de un dilema, porque no nos la hacemos todos los días, excepto aquel que tiene una conciencia clara de que toda nuestra vida a ejemplo del modelo de nuestro Señor Jesucristo es aquí en la tierra para alcanzar y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, bueno, pues el día en las sagradas escrituras podemos encontrar esa respuesta descubriendo qué es específicamente ahora que estamos hablando de la mujer, qué es y quién es la mujer para nuestro Señor y qué espera de nosotros. Hoy, en virtud de esta fecha, vamos a tratar de descubrir cuál es la imagen que encontramos de la mujer en las sagradas escrituras. Muchos creemos que es una imagen un poco negativa, no en el sentido de que sea mala, etcétera, No en ese sentido de un juicio, sino a veces vemos ese rol que tenía la mujer antes, muy por debajo del hombre, o se nos presenta en el Nuevo Testamento, más en el Antiguo Testamento, o se nos presenta en el Nuevo Testamento mujeres como la mujer pecadora, la mujer, y nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la imagen? ¿Será esa mujer tan sumisa, tan, cómo se dice, cuando no es valorada, está totalmente nulificada, anulada en la sociedad, en su comunidad, dentro de su cultura? Y se destaca únicamente desde el punto de vista en el aspecto del error que ha cometido, del pecado, que, pues bueno, algunas se quedan en esa imagen, bajo esa perspectiva. Entonces, ¿qué te parece si el día de hoy podemos hacer una oración, claro, por supuesto, a las mujeres de todo el mundo, pero podemos traer algunas citas de las sagradas escrituras que nos ayuden a descubrir cuál es esa imagen? ¿Me acompañas? Como otras ocasiones, les he pedido, por favor, ayúdenme poniendo las citas dentro de los comentarios para que las personas puedan también tener algo que registrar o estudiar o no sé. Andy, buenos días. María Martínez, buenos días. Holguita Olivares, buenos días. Felicidades a cada una de ustedes. Y bueno, si hay alguien que desee, ay, no, el micrófono para acá. Si hay alguien que desee llamar y decir, yo tengo una oración, yo quiero felicitar a las mujeres, ánimo. El teléfono es el 888-880-8563. Ánimo para que lo hagan y nos felicitemos mutuamente. Porque, bueno, pues nosotras nos apapachamos solas. Bueno, sabemos cómo, ¿verdad? Ay, ¿quién nos va a enseñar? Bueno. Las Sagradas Escrituras no nos presentan específicamente una imagen de la mujer como una mujer que no tenga la capacidad, como una mujer que sea difícil, como una mujer desenfrenada en sus pasiones, como una mujer emocional, muy emocional, o tentadoras, o no. Hay muchas cosas que, aunque pareciese que esta es la imagen de la mujer, pero también nos presentan una perspectiva de la mujer muy constructiva y muy positiva. Y yo no sé si las hemos detectado, si lo hemos visto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, muchas mujeres se describen dentro de las Sagradas Escrituras hermosas, como mujeres, como mujeres inteligentes. Ay, perdón, 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 pero estuve en la madrugada trabajando. Hermosas, inteligentes, como mujeres valiosas, como mujeres creativas. Y también vemos mucho el rol de la mujer emprendedora. Las mujeres en la Biblia también hemos encontrado ese rol de mujeres como profetas, como maestras, como líderes. En el Nuevo Testamento, es nuestro Señor el que vino al mundo empezando a través de una mujer. Ya eso dice mucho. Y cada uno de los evangelios dicen que la primera persona que vio a Jesús, nuestro Señor, resucitado al comienzo de esa era, de esa nueva, esa nueva alianza, pues fue también una mujer. Eso me llama la atención porque el inicio participa por ahí la mujer y después, al final, en el momento culmen, que ya es la resurrección, recuerda que no nos quedamos nada más en la crucifixión, está la mujer. Y en la crucifixión, al pie de la cruz, ¿a quién encontramos? A una mujer, su madre, nuestra madre. Mujer que no se entrega al pie de la cruz. Y eso significaría que el llevar la casa es como también hacerla nuestra y ser también parte de ese misterio redentor, dejarla ser colaboradora de ese misterio en nuestra vida y encarnar ese misterio de encarnación en nuestro Señor por la transformación de nuestra vida. Entonces, es como una misión que al pie de la cruz se nos entrega a nosotros de mujer a mujer, a hombre, al pueblo, y retoma o renueva en nuestra vida cristiana, parece que retomara, iniciara en ese momento otra vez, a través de una mujer. La madre que, de alguna manera, al estar al pie de la cruz, hace como un puente entre nuestro Señor Jesucristo y el pueblo. Nuestro Señor es ese puente entre Dios y nosotros. Y al pie de la cruz, ¿ha notado eso? Bueno, mi imaginación es mucha o mi reflexión inquieta. No puedo decir que profunda, pero inquieta. Entonces, nuestra Señora, al pie de la cruz, es como ese puente que nos lleva al Señor. Es una misión que no termina. Nada de que terminó con Jesús. No. Porque, a su vez, nuestro Señor nos entrega a la madre. Es dar continuidad a su misión. Deja a los discípulos dar continuidad a su misión. Pero, así como desde el principio nos enseñó que Él traía una misión en las bodas de Caná, la primera que interviene para arrancar el primer milagro, que fue una mujer, nuestra madre, dice, mujer, todavía, mujer, todavía no es mi tiempo, espérame tantito. Pues, ahora aquí, otra vez, interviene una mujer como para abogar por nosotros. Como si fuera otro Caná. ¿Te das cuenta? Como que nos vuelve a decir estos hombres, en el mundo se les acaba el vino. El Señor que derrama en ese costado esa agua y esa sangre, será, entonces, para nosotros, ese nuevo vino para nuestra vida. Como un nuevo Caná en nuestra vida. ¿Y quién viene a ayudarnos y a servirlo y a hacer la conexión? ¿Quién? Mamita María. Una mujer. ¿Habías visto las cosas desde este punto de vista? ¿Habías pensado así? A ver, vamos a saludar un poquito mientras le pido a Adrián que me regale tantito café para que pueda. Es que no ha habido kikirikis. Ahora sí, cántenme el kikiriki, por favor. ¿Saben? Yo madrugo, pero claro que después. Ay, ay, ay. Perdónenme, perdónenme, pero. A ver. Dice, hola, Rosario Castro. Hola, Holguita Libares. Rosy Patricio. Omar Gómez. Letita, ¿cómo estás? Saludos, bendiciones. Feliz inicio de semana. Gracias. Buenos días, nos dé Dios. Saludos y bendiciones para todos. Guadalupe de Luna, diácono. Gusto saludarle. Ya no la había visto. Betty Cancino, buenos días. Bueno, ¿habían visto así esta perspectiva? Por favor, mujeres, no me dejen hablar sola. Nada más por el hecho, gracias Adrián, de ser el Día Internacional de la Mujer. Deme descansito. Deme descansito. Es que lo que no avanzo en el día lo hago en la madrugada. Entonces, bueno, perdónenme ustedes. ¿Lo habías visto así? ¿Qué dices tú al respecto? Dice Leti, felicidades a nuestra virgencita, felicidades a las mujeres hermosas. Claro, ella es nuestro primer modelo de vida. Bueno, las mujeres no son mencionadas tan negativamente como lo pensamos en los evangelios. Muchas de ellas fueron muy fieles, con una gran devoción. Algunas incluso viajaron con nuestro Señor, apoyaron el misterio de nuestro Señor, apoyaron con su dinero, con sus recursos. En las cartas del apóstol San Pablo, varias mujeres se mencionan como servidoras, como ministras, ministros, como colaboradoras de San Pablo. Y esa imagen positiva en las Sagradas Escrituras es notable teniendo en cuenta esa cultura patriarcal que existía en los tiempos de las Sagradas Escrituras. Era una cultura totalmente androcéntrica, o sea, muy enfocada al hombre. Por tanto, todo esto que vemos, que hemos estado mencionando, y el lugar y la dignidad que nuestro Señor hace a la mujer y la imagen, el rol, la parte positiva que destaca de las mujeres en las Sagradas Escrituras, pues obviamente se hace particularmente notable en una cultura que enseña exactamente lo opuesto. Y cuando hablo de eso, ahorita viene a mi mente la pregunta, si tuviéramos que escribir la imagen de la mujer en este siglo, en este momento, bajo esta cultura, en el contexto de la cultura que vivimos, ¿qué tendríamos que decir? A ver, si tuviéramos que describir a la mujer de hoy en el contexto de la cultura actual, es decir, en este siglo, ¿qué tendríamos que describir? ¿Cómo la describiríamos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo la describirías? ¿Qué dirías de la mujer? ¿Qué virtudes se destaca en la mujer hoy en día? A ver, ayúdame, Celia. Ayúdame, Leti. Ayúdame, Betty. Ayúdame, Andy. Ayúdame, Diácono. Bueno, ¿qué diríamos de la mujer? Dice Betty Cancino, feliz Día de la Mujer, especialmente a nuestra Santa Madre, que es nuestro ejemplo de mujer, claro, por supuesto. ¿Qué diríamos? ¿Me quieres llamar? 888-880-8563. ¿Cómo pudiéramos describir a la mujer hoy en día? ¿O bajo el contexto actual? ¿Cuál sería el contexto? ¿Seguirías siendo androcéntrico? ¿Qué piensas? Fíjense que me puedo equivocar. A lo mejor me equivoco, pero la Organización de las Naciones Unidas apoyó justamente esta fecha para conmemorar el Día de la Mujer, porque atrás de la historia de esta conmemoración, pues hay una historia triste. Muchos años atrás, mujeres trabajadoras en una fábrica, creo que en Nueva York, murieron al hacer una huelga de permanencia. O sea, quedarse en el lugar porque estaban buscando un poco de igualdad en los salarios, en los horarios de trabajo, etcétera, que los hombres. Un poco de más respeto, un poco de mayor dignidad. Y parece ser que en ese entonces, el dueño, con la finalidad de que desistieran de este movimiento, ordenó que cerraran las puertas de la fábrica. Hubo un incendio y estas mujeres murieron. Se quedaron atrapadas. Se habla de más de 100 mujeres. Y de ahí, pues empieza a generarse una mayor lucha social por el lugar de la mujer en el mundo, en la sociedad. Y empiezan a haber movimientos. La mujer trabajadora, la mujer socialista, en fin. Hasta que llegamos a esta fecha. Pero, ¿cuál es el contexto de la mujer actual? ¿Quién me llama? ¿Quién me dice? ¿Quién me manda un mensaje e inbox? ¿Quién me pone en el comentario? ¿Qué tendríamos que decir que la mujer ha superado? ¿O cómo describiríamos el contexto de la mujer del siglo XXI? Bueno, esa pregunta me gustó. ¿Cómo describirías el contexto de la mujer del siglo XXI? Se me antoja para una charla. ¿Cómo describirías? Me recuerdan ustedes la pregunta y después les digo si hago la charla o no hago la charla. ¿Cómo describirías el contexto de la mujer del siglo XXI? Bueno, si hay un hombre que me esté escuchando y que quiera también hacer una aportación, pues la perspectiva del caballero también nos ayuda mucho. Porque yo no sé, uno, si la mujer ha logrado superar y obtener esa dignidad que se merece como toda criatura. O la mujer equivocó la dignidad o se quedó en el contexto de una cultura androcéntrica. Hola, buenos días. Buenos días, Gloria. Soy Eva. ¿Cómo está? Ay, Evita. Tiempo sin saludarte. Qué bueno. Muchas gracias. Me da mucho gusto escucharte. ¿Cómo estás tú? Siempre, siempre la estoy escuchando yo. Trabajando y escuchándola. Esa es una gran bendición para mí. Ay, gracias, Evita. Y gracias por llamarme. Así no me siento tan solita. No. No está sola. No está sola. No nos ve, pero acá andamos. Muchas gracias, Evita. ¿Qué opinas tú, hijita? Mira, yo les quería comentar que a mí me dio mucho gusto saber que el padre, el papá Francisco, hace unas semanas firmó un documento oficial donde las mujeres podemos servir en el altar que antes oficialmente no podíamos hacerlo. Entonces, comenzando por nuestra propia religión, nuestra propia iglesia, pues nos está dando ese lugar. Yo creo que para nosotros es muy importante saber que somos reconocidas y que siempre ha sido un trabajo fundamental el de la mujer en todos lados, tanto en la familia, en la iglesia, como en el trabajo. Pero si no, no es muy reconocido. Eso tenemos que aceptarlo. Que a pesar de vivir en este siglo, sigue sin ser reconocido como debería de ser. O sea, yo creo que esto nos va a ayudar y bueno, a mí me gustó mucho saberlo, que así es. No sé tú qué opinas o qué opinas la gente, pero para mí fue una gran bendición. Sí, sí. Oficialmente, incluso en Estados Unidos, cuando llegué aquí, me llamó la atención que vi que se permitía a las niñas ser monaguillos en México. Perdón, ¿cómo se dice, Adrián? Definitivamente no estaba autorizado. Sí, no, en México no veíamos eso. Yo también vine a ver niñas monaguillo aquí en Estados Unidos, pero oficialmente pues no, no estaba permitido. Ahora oficialmente está permitido. Entonces digo, eso es muy bueno, porque en realidad siempre el trabajo lo hemos hecho las mujeres normalmente. Tú vas a la iglesias y ves más mujeres que hombres trabajando para Dios. Sí, es cierto. Tienes toda la razón. Yo creo que vamos por buen camino. Ok, Eva, pues mil gracias. Es una aportación muy valiosa porque a lo mejor muchas personas ni siquiera sabían sobre esta disposición de nuestra santidad. Sí, pues gracias por recibir mi llamada y un gusto saludarte. Ay, gracias Evita, gracias. No te me pierdas. No, no. Necesitamos muchas mujeres, muchas mujeres. Gracias, Eva, muchas gracias. Hasta luego, gracias a ti. Bueno, fíjense que Leti Carrillo, ay, es que es Eva Carrillo. Letita Martínez me dice que la coronilla de hoy a las tres de la tarde la va a dedicar a todas las mujeres. Excelente idea, excelente idea, excelente idea, me encanta. Así que mujeres, ánimo, a las tres de la tarde, ayer la pusimos simultáneamente en YouTube y en Facebook, pero al momento la teníamos Zoom, YouTube y Facebook simultáneo, porque queremos que llegue esta oración a todo mundo y es una gran inspiración ese momento que estamos teniendo. Mándeme, Adrián. Ay, yo pensé que Adrián me quería dar una aportación. Ahora, en relación a lo que dice Eva, Papa San Juan Pablo II, quien recuerda, fue un promotor de la dignidad de la mujer. ¿Se acuerdan? Incluso llegó a escribir carta a las mujeres. Este documento, yo por ahí tengo el librito, la carta impresa, carta a las mujeres. En Evangelii Gaudion, este documento de Papa Francisco, vemos uno de los pensamientos de Papa Francisco sobre la mujer que reconoce, ahí lo vemos. Hay una línea en donde dice Papa Francisco que hay que reconocer el aporte de la mujer en la sociedad por su sensibilidad, por su intuición, por su capacidad peculiar, capacidades peculiares. Es que mujer y hombre somos totalmente diferentes y nos estamos peleando porque, y lo digo yo, tengo a mi esposo enfrente, queremos que los hombres piensen como nosotros y los hombres quieren que las mujeres piensen como ellos. No, en la vida puedes pelearte toda una vida, pero somos totalmente diferentes. Y recuerdo que San Juan Pablo II hablaría de algo que me encanta, lo que es el genio femenino. No el del, no ese en donde dices, aquí mis chicharrones truenan, no, 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 no. Hablo de otro genio femenino. Yo creo que partiendo del comentario de Eva, de Evita, tenemos que reconocer que en realidad nuestra iglesia ha seguido los pasos que enseñó nuestro Señor, dignificando el lugar de la mujer. De hecho, San Juan Pablo II, pobrecito, porque él estaba dignificando el lugar de la mujer y por otro lado se levanta un movimiento feminista que le hace por ahí una huelga, ¿no? Y dices, oye, yo creo que de repente las mujeres queremos saltar, o los hombres, o los humanos. Y nos perdemos. Nos confundimos. Nos complicamos. Y entonces es cuando el lugar que se nos da queda limitado. Por aquellos que no sabemos respetar los dones que Dios nos ha dado. ¿Queda claro esto? Qué bonito tema. Cómo no se me ocurrió invitar unas mujeres de las líderes que tenemos aquí en la comunidad y decir, a ver, es más, vamos haciéndolo. Vamos haciéndolo esta semana. ¿Quién se deja? Y vamos, porque hay muchas citas, muchas, muchas imágenes hermosas de la mujer. Hay otro pensamiento del Papa Francisco. El Papa Francisco un día iba en un vuelo, ¿verdad? Regresando a Roma y él mencionó que la Virgen María es más importante que los apóstoles, que los obispos, que los diáconos, que los sacerdotes. Y fíjense lo que dijo, la mujer es más importante que los obispos, que los sacerdotes. Eso fue por ahí del 2003. No, cuidado con esto. No lo saquemos del contexto. Yo solo estoy poniendo parte de las reflexiones. No quiere decir que yo me voy a traer más importante y entonces ahorita le hablo al Padre y le doy órdenes. No. Yo creo que es la manera de reconocer la labor que realizan muchas mujeres atrás y alrededor de este ministerio de orden sacerdotal. No sé si estén de acuerdo conmigo. Que las damas del altar, que la... O sea, está una mujer como en los tiempos de las que decíamos de las cartas de San Pablo. ¡Wow! ¡Wow! Bien. ¿Qué opinas tú? 8, 8, 8, 8, 80, 85, 63. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 80, 85, 63. Voy a hacer una breve pausa. Regreso. Y hablando de la mujer, recuerda, tenemos... ¿Quieres hacer feliz a una madre que está en necesidad? Tenemos la misión María Madre de la Esperanza. Y yo quiero agradecer, justamente sin pensarla, ahorita me está cayendo el 20, ayer estuvimos unas personas en el hall que tenemos de Ceballos donde se hacen el bazar porque estábamos preparando los paquetes, que gracias a una persona que nos va a ayudar a transportar, van a ser enviadas ropa a una comunidad muy pobre de Guatemala, donde hay muchas madres solteras, ropa para mujer y ropa para niños, tenemos la gran esperanza y satisfacción de que estará pronto en sus manos. Vamos a una pausa. María, Madre de la Esperanza, da esperanza a una madre. ¿Conoces a una mamá que esté pasando por momentos difíciles y te gustaría hacerla feliz? Te tengo una gran noticia. Virgen de Guadalupe Radio 1380 AM te ayuda a hacer esto realidad. Llama al 830-388-3009 para ser parte de esta hermosa misión. María, Madre de la Esperanza, da esperanza a una madre. 830-388-3009 Contribuyendo en la vida de muchas personas. Yo creo que a través de ustedes he conocido realmente el corazón de Dios. Esto me ha sonado del alma y del cuerpo. Fue en mi corazón un gran deseo de salir a las calles y compartir el Evangelio con las personas. Me hizo cambiar mi vida, me hizo ver la vida diferente. Esperanza. Por medio de ustedes me he beneficiado de esta gracia de ahora participar en la misa diferente. Pasa la voz, dile a la gente que existe esta radio de amor que los estará esperando con los brazos abiertos como lo haría nuestra madre María de Guadalupe. Virgen de Guadalupe Radio te invita a que nos contactes al 830-388-3009 830-388-3009 O a través de nuestra página de internet. Virgen de Guadalupe Radio, una radio diferente, hecha con el amor de Dios. Cambia tu vida, vive con alegría. Escucha Radio Católica todos los días. Virgen de Guadalupe Radio, una radio diferente, hecha con el amor de Dios. Virgen de Guadalupe Radio, una radio diferente, hecha con el amor de Dios. Virgen de Guadalupe Radio, una radio diferente, hecha con el amor de Dios. Está bien, está bien. Pero bueno, vamos a hacer una oración a las mujeres. Fíjense que hablando de las mujeres, yo mencioné la carta a las mujeres por San Juan Pablo II. Y a mí me gustan mucho las líneas con las que finalice las oraciones porque es una carta de gratitud a la mujer en sus diferentes roles. No sé si han tenido la oportunidad de revisar esta carta, de leerla. María Rodríguez, ¿cómo estás? Pero es muy hermosa. Y uno de los aspectos que destaca San Juan Pablo II es el hecho de que la mujer, oye señora, oye, contribuye, contribuye a las relaciones humanas. Ups. ¿Qué tal el rol? ¿Qué tal el compromiso? ¿Qué tal la responsabilidad? O sea, nosotros no tenemos permiso de ir caminando, hiriendo, dividiendo las relaciones. Porque se supone que nosotros tenemos esa, hablando de las capacidades, hablando de lo destacable en las virtudes de la mujer es contribuir a las relaciones. No dividir las relaciones. Pero también está un documento muy hermoso. Ahorita voy a regresar a la oración de San Juan Pablo II porque a mí es una de mis preferidas, además de, le decía a ustedes sobre la mujer, pero por la gratitud. Un documento es la Carta Apostólica Muliaris Dignitatim, que esta carta se escribió en ocasión de un año mariano y habla justamente sobre la dignidad de la mujer. También es otro documento que nosotras, las mujeres católicas, especialmente las líderes, debiéramos de conocer. Yo me pregunto y te pregunto a ti, mujer católica, mujer que está buscando la voluntad de Dios, ¿dónde la buscas? Es en serio la pregunta. ¿Dónde buscas la voluntad de Dios? ¿En el mundo? ¿En el mall? ¿En tus aflicciones? ¿En la desesperación? ¿En el esposo? ¿En los hijos? ¿En la comadre? ¿En las amigas? ¿En el café? ¿Dónde buscas la voluntad de Dios? Porque uno de los roles muy importantes de la mujer es la oración. Marta, Marta. Marta y María. Estar a los pies de Jesús. Ser discípula. Ser ministro. Estar ahí para servir. Y si no hablas con Dios, ni lees tu rol, ni lees lo que la iglesia dice sobre tu rol y tu responsabilidad, ¿cómo ser lo que Dios quiere? ¿Cómo ser lo que Dios quiere? No sabemos. Y entonces nos las pasamos preguntando, ¿qué es lo que quiere Dios de mi hijita? Aquí está. Aquí te lo dice claro. En la mujer perfecta, en la carta, en este documento, aquí está. En las imágenes de las sagradas escrituras. Pero si no lees, no oras, no abres las sagradas escrituras, no le preguntas a Dios, no te acercas a nuestra madre. ¿Cómo la ves? En la clase del sábado pasado, terminamos justamente enlistando las 10 virtudes principales de mamá María que se supone que debiéramos de imitar. ¿Dónde buscas, mujer, la voluntad de hoy, de Dios en tu vida? Y yo creo que esta es una buena pregunta para la mujer de hoy. La mujer que se ve envuelta en tantos retos, bajo estas circunstancias, ¿no? Con una economía, bueno, todas las circunstancias. Ahora con los hijos, que ya estaba acostumbrada a dejarlos en un daycare, decimos aquí, salir a trabajar, pero de pronto apoyar al hijo, al esposo, entender la economía, tener a los hijos de casa. En casa, en casa, quizás dejar de trabajar o la dejaron de trabajar. Su rol parece que nuestro Señor nos está haciendo pensar que nos quiere regresar a los principios de la iglesia. No perder nuestra dignidad, sino al conocer la voluntad de Dios y la imagen de Dios en nuestro rol, nos dignificaríamos más. ¿Están de acuerdo conmigo? Si nosotros sabemos que Dios busca la vida y respetamos en virtud a esa meta más nuestro cuerpo, nos dignificamos más. Y evitamos la propagación de la muerte, la confusión liberadora de, es mi cuerpo y yo sé qué hago con él, que es más bien una excusa, una justificación de, la regué, pero no lo quiero reconocer, y perdón, pero yo así creo. Y cuidaríamos y respetaríamos más nuestra relación, nuestro propio cuerpo, nuestro propio cuerpo, el cual, por las generaciones que estamos viviendo, parece que se ha perdido el respeto a nosotras mismas. Yo he estado viendo algunas series y me encanta de tiempos atrás, de alguna, ¿cómo se dice? Cenografía o coreografía específica y me encanta aquella postura de la mujer donde es toda una dama, ¿no? Pero se ha ido perdiendo. Mujer, ¿dónde buscas la voluntad de Dios? ¿Dónde buscas la voluntad de Dios? Bueno. ¿Iba yo a qué? Les decía, por ejemplo, que en la oración de San Juan Pablo II, lástima que no se la di a Adrián para que la pusiera en pantalla, para que juntas lo leyéramos. Es una, realmente, es una oración de gratitud que a la vez reconoce todos los roles de la mujer en la sociedad. Por ejemplo, mira esto, qué hermoso. Te doy gracias, mujer, madre, que te conviertes en seno del ser humano con la alegría y los dolores de parto de una experiencia única, la cual te hace sonrisa de Dios para el niño que viene a la luz y guía en sus primeros pasos, apoyo de su crecimiento y punto de referencia en el camino posterior de su vida. O sea, qué es lo que quiere Dios de mí, que seas la sonrisa para tu niño, que seas la guía de los primeros pasos, que seas la luz, que seas apoyo en el crecimiento y el punto de referencia para su camino posterior. Y aunque algunos ahorita que me están escuchando pudieran pensar, pues es lo que hago, aparentemente sí. Algunos porque no les queda otra, pero con plena conciencia, con una entrega plena, a la luz del evangelio, con un amor de sacrificio, y por otro lado, sí tenemos a muchas mujeres que en sí vienen viviendo esta entrega que Dios pide en su rol. Te doy gracias, mujer, esposa, que unes irrevocablemente tu destino al de un hombre. Mediante una relación de recíproca entrega al servicio de la comunión y de la vida. Señora esposa, ¿cuál es la voluntad de Dios en tu vida? No que mandes en tu casa, que comprendas que es una relación recíproca. Que la Sagrada Escritura nos dice que, bueno, la cabeza del hogar es Él, pero hay una comunión. Hay una responsabilidad de Dios, hay un servicio que del altar nos estamos preocupando por el servicio que se da en el altar de las parroquias, pero empieza en el altar de la iglesia doméstica. Ese es el primer altar al que una mujer va a servir y sirve en muchos de los casos. Pero mira qué claro, y al servicio de la vida, no hay duda, no hay confusión, está claro. Lo que haces, lo que dices, lo que vistes, te dignifica y demuestra que estás al servicio de la vida. Miren, ustedes dirán que a lo mejor no hace falta decir estas palabras, porque está claro para todas, particularmente las mujeres católicas, que estamos activas de una u otra manera. Pero yo te quiero comentar que yo he asistido a la Santa Misa, diferentes parroquias, y de verdad, a veces veo mujeres casadas con niños en la Santa Misa con vestiduras que nos, vestimenta, vestimenta, con una vestimenta totalmente inapropiada e irrespetuosa e incluso para su esposo. Es, y luego nos quejamos que nuestro esposo se pone celoso, es que tú te pones en ese juego. No es que él te respete a ti, es que tú no te estás respetando a ti misma. ¿Quién está de acuerdo conmigo? A ver, deditos, frasuncitos, díganme que sí o a lo mejor estoy hablando totalmente inapropiadamente. Pero queremos darle la responsabilidad al esposo de cuidarnos. Eres tú quien debe de cuidar, dignificarte y a través de eso respetar a tu esposo. A mí me parece que esa es una manera de respetar a mi esposo, de amar a mi esposo y decir, él tiene ese lugar, no poniéndome yo en una circunstancia o en una situación que no sea la apropiada. Digo, por no decir otras palabras. Dice Betty, tienes razón. Ay, gracias, Betita chula. Ya sentía que a lo mejor estaba yo en otro mundo. Rosario Robles. De acuerdo. Ay, Rosario. Gracias por acompañarme. Te voy a llamar. Norma. Que mamita María nos regale la gracia para ser modelos de madre, esposa y siervas de Dios. ¡Claro! Porque lo que tú hagas, tu hija lo ve. Y tu hijo lo ve. Ese es un pleito. Porque tu mujer también le vas a enseñar a tu hijo a respetar a la mujer. Porque cuando haces eso, al respetar a su madre, respetar a su esposa, respetar a tu esposa, le estás enseñando a tu hijo a respetar a su madre, a respetar a su futura esposa, a respetar a la mujer en la sociedad. ¿Cómo se está perdiendo? Tenemos santoral. ¿Da tiempo, Adrián? Ya no. Sorry, sorry. Se me fue. Te doy gracias a... Sí, Rosarita, es que sé que te ves una mujercita muy activa. Bueno. Te doy gracias, mujer, hija y mujer, hermana. Que aportas al núcleo familiar y al conjunto de la vida social las riquezas de tu sensibilidad, intuición, generosidad y constancia. Cuatro virtudes. Hija, hermana, mujer. ¿Qué quiere Dios de mí? Que aportes a tu comunidad y a la sociedad y a tu comunidad de fe, por supuesto. Empezando por eso, fíjate, sensibilidad, no emociones, no. Nada de... Ah, pero es que... Cuidado. Intuición. Generosidad. Constancia. Constancia. Si no tienes disciplina, mujer, tu fe, tus hijos, la educación, la vida, la sociedad, será así, mira. Altibajos. Y eso lo enseñas a tus hijos. Te doy gracias, mujer trabajadora que participas en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural, artística, política, mediante la indispensable aportación que das a la elaboración de una cultura capaz de conciliar la razón y el sentimiento. ¿Qué quiere Dios de mí? Que no te bases nada más en tus sentimientos, mujer. Que también apliquemos la reflexión. Que conciliemos reflexión y sentimientos. Que haya un balance en nuestra vida. Te doy gracias, mujer consagrada, a ejemplo de la más grande de las mujeres, la Madre de Cristo. Y por último, dice San Juan Pablo II, te doy gracias, mujer, por el hecho mismo de ser mujer, con la intuición propia de tu femineidad, que enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas. ¿Qué hermosa oración, carta de gratitud a la mujer? ¿Cuál es tu aportación en el mundo? Si tú vives en la verdad y en tu fe, automáticamente serás una colaboradora y estarás contribuyendo para edificar una comunidad y una sociedad diferente. Reflexión. Virgen de Guadalupe Miria presentó su programa ¡Gracias!